De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se contabilizaron 10 contagios por dengue en la entidad. Hasta el momento, son un total de 29 casos acumulados desde que inició el 2024. La titular de la dependencia, Araceli Soria Córdoba, agregó que no hay defunciones por esta enfermedad y son cinco las personas que están hospitalizadas distribuidas en 13 municipios. Respecto a COVID-19, se han registrado cuatro casos nuevos, ninguna defunción, durante las últimas horas. Si bien se mantienen 41 casos activos distribuidos en 14 municipios, así como 12 personas hospitalizadas, no obstante, ninguna de ellas requiere ventilación mecánica asistida. En tanto, se suman cinco nuevos contagios por influenza estacional. Sobre el control y vigilancia de la influenza, Soria Córdoba reportó que hubo cinco contagios en las últimas horas, sin defunciones y con cinco personas que permanecen hospitalizadas sin necesidad de ventilación mecánica. Actualmente, hay cinco casos de activos distribuidos en tres municipios.